Vinieron aquí, pusieron algunas pancartas, algunas consignas ahí, que realmente no solicitan nada en concreto. Son manifestaciones nada más. Estuvimos atentos por si alguien del contingente quería que alguien lo recibiera por parte del instituto, que estábamos algunos consejeros y un servidor. Pues no, no pasó esto. También estaba la puerta abierta de la oficina de partes por si querían presentar algún documento. Tampoco lo hicieron. Pues fue meramente la manifestación pública, ¿no? Y que fue debidamente abordada por medios de publicación. Terminó la misma y se retiraron, así como llegaron, sin ningún tipo de problema. Fue una manifestación pacífica. Y pues bueno, hasta ahí. Vendría a bien, eso sí, pues una pequeña dosis de esta cultura que muchas veces falta, ¿no? No solamente en esta materia, sino en otras. Esta cultura de la aceptibilidad de la derrota, ¿no? O sea, sabían perfectamente bien cuáles eran las reglas del juego desde antes. Y pues bueno, creo que el resultado fue a la vista de todos. Fue generado a la vista de todos. Entonces también no vendría mal el que también se acepte la derrota. Pero aquí lo que se trata es de que goce de legitimidad la persona o las personas que van a ser nuestros representantes. Y si alguien considera que hay algo que revisar, porque consideran bajo su criterio que hubo alguna inconsistencia, pues que se revise, no pasa absolutamente nada. La otra cuestión del PREP, de esta casilla de 901 votos, también se ha manejado de manera muy perversa. También deviene de un error, obviamente, de captura en el propio PREP. Lo que sí es que ha estado trascendiendo en redes sociales una captura no completa de pantalla. Si lo pusieran completa hasta abajo de esa misma captura, y ahorita se las vamos a pasar, viene como observación que esa acta no fue capturada, no fue contabilizada, perdón. Si fue capturada más no contabilizada, porque mostraba una inconsistencia. Y viene clarito ahí, casilla excede el listado nominal. Esa acta, si la buscan en el mismo Excel del PREP, viene en el rubro de no contabilizadas. Pues algún malintencionado la capturó a la mitad y, bueno, pues suena, evidentemente suena bastante grosero, ¿no? Pero medio incongruente porque el acta de la casilla, que si viene firmada por los... Acuérdense que esa captura, pues, con el PREP, el sistema PREP, el acta de la casilla, si dice 91 o así, creo que es normal, o sea, no hay un solo proceso electoral en el cual no hayamos tenido medios de impugnación y no ha habido un proceso electoral que yo recuerde en el que, pues, el segundo lugar o los perdedores algunos señalen que hubo algunas inconsistencias y que se traduzcan después en medios de impugnación tampoco, o sea, que se judicialice, como le denominan. Tampoco se me hace que es la primera y estoy cierto que tampoco va a ser la última vez. Pero qué bueno que se traduzcan en eso y que no se traduzcan en, pues, disturbios, alguna cuestión así, que sí genera una crisis postelectoral, ¿no?